Muy bien, estamos aquí en Guadalajara en actividades preparatorias para la séptima reunión de la red Waterloo BASIP que tendremos en el próximo mes de octubre aquí en la Universidad de Iceso de Guadalajara del 19 al 23 de octubre. Estamos aquí con el maestro Mario López, que es el coordinador local del evento y a quien dejo un poco la palabra. Muchas gracias Esteban. Estamos en Casa Iceso Clavijero, que será una de las sedes de nuestra reunión. Es una casa con una arquitectura mexicana muy especial porque es una casa que diseñó el arquitecto Barragán. Es una casa, es patrimonio cultural de Jalisco y va a ser una de nuestras sedes que nos dará tanto gusto que vengan con nosotros, que nos acompañen. Y sí, bueno, atrás precisamente por sugerencia de Esteban, pues estamos en una de las fuentes de la casa. Y aquí los vamos a esperar con mucho gusto. Tenemos bastante expectativa de esta reunión. Mucha gente de México, mucha gente del país, hasta como coorganizadora, muchas instituciones. Así que creo que va a ser Esteban un buen encuentro. Muchas gracias Mario. Sí, efectivamente. Y esta semana de marzo estamos aquí en Guadalajara con una serie de eventos preparatorios de la reunión. Hoy precisamente en esta casa tendremos la presentación de un libro editado por uno de nuestros miembros de la red del estado vecino de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato Campus León. Y en el día de mañana vamos a tener una reunión organizativa de la séptima reunión con colegas locales y algunos que viajan de otros estados, de Michoacán, de San Luis Potosí, de Guanajuato, que acaban de llegar, ya están con nosotros, para ya ir planeando la estructura de la reunión, actividades en distintos espacios de esta ciudad, incluyendo esa tentativa que tenemos de lanzar un festival de cortometrajes que va muy bien encaminado. Así que sí, los queremos entusiasmar con esta vista de la casa, que será una de las sedes de la reunión, para que se vayan preparando y nos acompañen en octubre. Bueno, también hay que decir que hay diversos movimientos sociales, ahora que nuestra red está abriéndose cada vez más al diálogo entre saberes académicos, saberes populares, movimientos sociales. Hay mucha expectativa también de movimientos sociales de participar en la Water Lab en octubre, así que vamos a tener diálogos interesantes también con gente de la sociedad civil y con experiencias diversas de resistencias y de luchas por la defensa del agua. Sí, justamente esta mañana tuvimos una conferencia de prensa en la sala del Congreso local en relación al proyecto de Ley de Aguas, que se acaba por lo menos de demorar su discusión en el Congreso de la Nación aquí en México, porque ha causado una gran resistencia en la sociedad en general, en la academia, y hemos participado algunos miembros de la red en ese debate, junto con algunos de los movimientos sociales que organizaron el evento, y que van a estar participando con nosotros en la reunión de octubre. Bueno, para nosotros, como les decía, va a ser un gusto recibir la estafeta de Manizales y abrir las puertas de Jalisco para ustedes, para toda América Latina, para quienes vienen también de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá. Bueno, pues aquí está su casa, los esperamos, y como les decía en Manizales, vamos a tener tequila también. Bueno, muchas gracias Mario, y muchas gracias a todos los colegas aquí del ITESO, y hasta octubre entonces. Gracias. Gracias. Gracias.